buenas noches mi gente esto es antecedentes urbanos sitio oficial de la historia de la música urbana hoy tenemos un invitado estelar directamente desde el perú lima perú en la casa hoy tenemos nada más y nada menos de invitado a dj johnny under estará hablando con nosotros un poquito de la historia de rap y reggae allá en perú underground cómo llega ese género a cautivar los jóvenes a la juventud de ese país también un poco de su música actualmente de los raperos peruanos los reggaeterneros pueruanos y todo lo concerniente a lo que es urbano así que sin más preámbulo comienza la entrevista con dj johnny under por aquí por antecedentes urbanos sitio oficial de la historia de la música urbana vamos allá vamos allá vamos allá esto es antecedentes urbanos recordándole que la aplicación de la radio online con mi zoom o sea viene pronto por ahí tenemos ya la radio casi casi ya la aplicación estamos mediante el inmo viéndonos con ella y todos los viernes tenemos el programa antecedentes urbanos en la radio en par de minutos con nosotros dj johnny under interactuando con nosotros aquí en antecedentes urbanos sitio oficial de la historia de la música urbana recordándote que le des a seguir a nuestra página de instagram también como si fuera poco también invitándote a que visites nuestro youtube para que le de seguimiento a todo el contenido que tenemos ahí de la vieja escuela con misión rap a reggae volumen 2 el clásico lo que es el mistake de los rap que empezaron el movimiento el que dice que se tiene liqui se lo hago en la casa bajo en el tv pregúntale el camino a liqui el que es el perreo el adicto del que es el muñeo ya te están buscando este janeo se peguen andeo por eso me pico muy tibueo y dice trágatela 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 o la mismo trágatela 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 o la mismo Buenas noches bienvenidos hermanos a lo que es antecedentes urbanos sitio oficial de la historia de la música urbana, cuéntame hermano como te sientes saludos, saludos ante todos saludos para todos los que están conectados a la gente que siga saludos urbanos, saludos para toda la república, la república siempre representando saludos mis hermanos, a todos y a toda la gente de Perú que también está conectada, saludos ok, ok y nada, bienvenido a lo que es esta humilde plataforma dedicada a la historia como muchos saben de la música urbana y es un honor de compartir este momento con DJ Johnny Under directamente desde Lima, Perú hablando un poquito con nosotros cuéntame, háblame un poquito de lo que es tu esencia a que te dedicas dentro de lo que es la música urbana, como tú naces en esto bueno, yo ya tengo actualmente más de 20 años acá en el género urbano acá en mi país siempre 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 la música la llevé de chico de chamaco y bueno yo alquilaba equipos de sonido de luces y equipos de sonido junto a mi padre y de ahí viene el gustito a la música desde ahí yo mismo acá coleccionaba mi cassette mi vinil los los CDs y yo me cargaba de la música y así comenzó el gusto así así comencé a a escuchar la música y comenzaron las influencias y todo eso hasta el día de hoy aunque me gusta la música soy coleccionista de la música y sigo siendo música excelente excelente el tema de hoy mi gente de Antecedentes Urbanos es cómo llega el género urbano a a Perú a ese país que consume mucha música urbana actualmente como la mayoría de de los países latinoamericanos y tenemos la oportunidad con DJ Johnny que nos va a contar un poquito de eso eh antes de escuchar música urbana me dice que te dedicaba hace más de 20 años a coleccionar a alquilar equipos de música para eventos luces qué música tú escuchaste escuchaba antes de lo que es música urbana ya sea otro tipo de género claro siempre acá pegó la salsa el rock la salsa la música disco y también este llegó para los 90 llegó el famoso Eurodan que acá lo conocemos como el tecno el tecno llegó esa música acá el tecno el merengue enrico merengue de la república y bueno diversidades de género diversidades de género desde la lambada y todo eso también llegó lo que es proyecto 1 con su merengue house o con el merengue house que hacía sí sí excelente toda la música autóctona o principal del perú que nace del perú la cultural la que es cultura acá la música folclórica tenemos lo que es la marinera y también tenemos lo que es el guano que es música vernacular música folclórica de acá de perú es lo que nosotros esa música se consume en las emisoras y todo comercialmente muy poco en las emisoras pero sí esa es la música de acá muy poco es consumo en la música de acá más prefieren escuchar otros ritmos pero sí siempre hay hasta talleres donde tratan de que este movimiento siga y que se siga traspasando de generación en generación cantantes que hayan resaltado o cantantes populares que no sea específicamente de la música urbana sino de otros ritmos ya sea diversos ritmos cualquier ritmo que sea que han sido en lo que son baladas tenemos a Jean Marco que son el cantautor Jean Marco tenemos a tenemos a Susana Vaca Susana Vaca que es más también hizo tuvo una colaboración junto a Residente Calle 13 Susana Vaca tenemos lo que es la música tenor tenemos a Juan Diego él representa lo que es también esa música la música de ópera y bueno de todo hay de todo un poco y ahorita la actualidad lo que no quería tocar lo que estamos viendo ahorita con el famoso paraón ok si eso cantante vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema vamos a cubriñar bien el tema principal quiero llegar ahí pero es importante todo lo que estamos hablando aquí en este interesante podcast para transmitirlo por YouTube dime algo Johnny cuando es la primera vez que se empieza a escuchar algo de música urbana llámese ya sea Merenjao reggae en español rap en español dancer en qué tiempo cómo llega esa a penetrarse allá a Perú en qué año llega en los noventas exactamente para el año noventa y dos por lo menos noventa y uno noventa y dos y casualmente llega con este señor este es el señor que llega que llega a Perú Vico sí Vico sí en los noventa con Vico sí llega en Uruguay ¿cuál producción llega Vico sí allá a Perú? no te voy a mentir llega con la balada con el me acuerdo con el me acuerdo como dicen el revolú fue la sensación ya anteriormente a eso no escuchaste a Rubén DJ no casualmente no Rubén DJ no Rubén DJ llegó pero con merengue creo que cantaba no sé haciendo merengue ya y también por medio de la canción del grupo que New York creo que se llamaba que hizo el bigote creo o el sombrero ponte el sombrero creo con esa canción llegó acá el general más o menos ¿en qué tiempo llega después la música consumirse música de general ayer Perú? porque tengo entendido que el general sonó bastante allá correcto sí después que llega Vico sí llega este señor llega el general con su te ves buena y el el tupum pum con esos dos listos se consumían en la radio a nivel de calle de discoteca o básicamente en todos los lugares simultáneamente primero primero fue en la calle porque venían siempre venían los familiares de otros países y traían la música en casete todo era casete todo era casete ya después las emisoras se comenzaron a conseguir el acetato el vinilo ya ya las emisoras comenzaron a más que todo porque creo el general fue el que ganó un premio Grammy si mal no me equivoco tuvo una nominación y por eso también que llegó llegó Vico sí llegó el general ya y después después de eso ya llega este señor Big Boy pero estamos hablando de Big Boy Big Boy llegó no habla no llega Fallo ni Wisto G todavía no todavía no llegó primero Big Boy y el primero llega Big Boy allá al Perú con Mis Ojos Lloran por ti sí correcto llega con Mis Ojos Lloran por ti para 1996 entonces estamos diciendo de que hubieron dos o tres producciones de Big Boy que no llegaron allá como fueron la primera donde están y un sinnúmero de otras producciones que eran underground prácticamente correcto y llegaron llegó la canción donde están pero llegaron en cassette pero no esto se pegó esto sí se pegó en la radio en las emisoras en los que Mis Ojos y la chica de la voz sensual y el el ritmo Meringhouse en qué antes antes de eso llegó Meringhouse Sandy Pap Proyectos Inlegales primero llegó con Proyecto 1 el primero fue Proyecto 1 y ya después llega con con lo que es Isabel ya después llega con Isabel llega con Isabel pero con este LP no si no llega con el Meringhouse llevó con lo que es este que es la versión de general correcto tu pum pum llega y después acá está ya tengo el LP es este con este LP llega este es el LP con el que llega Isabel acá de los cuales trae el tu pum pum y trae también el menealo la primera versión menealo que fue que fue con casualmente de lisa con beacon ok lisa en sí que era el mismo sello el mismo sello creo que pertenecía a Viscosí también saludito especial para DJ Johnny de los retros de alofoque te está diciendo ahí que tiene SLP otro coleccionista duro saludos saludos también a la gente de alofoque que sigue manteniendo la esencia del género saludos tocayo saludos mira entonces estamos hablando de que allá en Perú se estaba exacto sí sí dice Johnny ahí que me envió esos datos es verdad lo recuerdo que tuvimos esa conversación cuando me envió los datos de Johnny tiene un sinnúmero de 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 al igual que tú son impresionistas yo lo que tengo son dos o tres CD que ya ni funcionan los pobres excelente claro que sí Johnny mira siguiendo saludos cuando me dice que en los 90 escuchaste allá en Perú a Bicosí a Big Boy en general y Proyecto 1 ¿verdad? de Sandy Papo eh sí llegó casualmente acá está Sandy Papo exacto ese fue su primer álbum de Sandy Papo correcto una pregunta antes de continuar con el con el con el con el tema esos LP esos discos ¿cuándo dejan de salir? ¿en qué año? porque yo no recuerdo haber visto a Sandy Papo en LP porque eso fue en el 95 casual no casualmente este LP es una versión colombiana una edición colombiana que se hizo o sea no vamos a decir creo que no fue oficial pero es una versión colombiana sí porque ahí me sorprendiste de de ver un LP del grupo Sandy Papo porque sí entendía que en 90 91 sí había LP pero ya a partir del 92 93 empiezan a salir los CD y lo que más predominaba eran los cassettes ahí me sorprendí con LP sí pero ¿sabes qué? me estoy olvidando de alguien ahí acá también llegó a pegar bueno en una canción un artista de tu país casualmente acá te lo voy a mostrar ese Edesma Edesma oye mira para ahí a la Edesma correcto Edesma también yo estoy hablando de ese tema de la Edesma con con el compañero de Johnny con Alex Taylor que yo entendía en un principio que él era que él era el panameño pero Alex Taylor me aclaró que lo que sucedía era perdón que él estaba radicado en los New York en Estados Unidos y había mucha juntiña con los que son panameños y cosas así por eso era que parecía como panameño pero es dominicano el hombre dominicano dominicano Edesma siempre exacto Edesma sí también no olvidar sí no olvidar también a esta señorita que también como estamos hablando del perengue house también dejó dejo a Francesca dejó dejo dejo sí súper dura también muy buena muy buena mucha combinación tiene combinación de reggae de reggae y también de algo de rap rap balada una preguntita esos discos esos discos esos LP tú lo pones a tocar funcionan claro los panameños ¿quién son esos? Jan hizo post los panameños Jan hizo post ya ya el dúo sí vamos a poner un poquitito de lo que ¿qué es lo que quieres escuchar? Sandy Papo Francesca Lizaén vamos a escuchar un poquito de Sandy Papo en honor a ellos que descansen en paz que están muertos los dos lamentablemente en LP en LP acá está señora ok vamos a escuchar un poquito mi gente de Sandy Papo en los discos de pasta discos de pasta ¿qué le dicen Yoni? acetato vinilo ok vinilo escuchen paí mi gente esto es primicia Yoni ¿no puede colocar ahí el hora de bailar que fue el hit de esa producción no se diga más vamos a poner hora de bailar entonces dale vamos a poner dale dale poquitito nada más porque si no si estamos recordando estamos hablando estamos hablando de 1997 eso estaba a todo dado estamos recordando recordando señores una preguntita esa 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 máquina tiene la 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 habilidad de ponerlo más rápido y más lento el disco sí correcto tiene pitch tiene break y también tiene lo que es este el el freno sí correcto ok excelente excelente wow cuántos discos aproximadamente de ese tipo así LP relacionado con lo que es música urbana antecedente música urbana tú tienes de colección más o menos en así en wow latinos o son también en americanos y amaiquinos tengo así de todo te voy a poner uno nada más ahora vamos a ver para que sepas cómo comienza todo saludito cuñado producción activo pronto recuperación hermano para ti a fuego flyman fire original cue en la casa saludito hermano cuánto tiempo sin saber de ti me alegra que estés bien la raíz de todo ahí estamos excelente hermano excelente oye tú tienes hoy acá está la instrumental oye oye una preguntita DJ eso eso no se vende eso no se vende eso es parte de la colección eso es parte de la colección una pregunta y cuando tú conseguiste la mayoría de esos discos lo has ido consiguiendo con el tiempo o en verdad en verdad seme sincero o lo tenía desde ese tiempo aquel tiempo 20 años atrás yo esto desde los 90 vengo consiguiendo como te vuelvo a decir mi influencia siempre ha sido mi influencia siempre ha sido el rap americano yo siempre he escuchado un rap americano siempre siempre yo soy y fanático del rap americano y también saludos saludo llegó DJ Jody mi tocayo mi tocayo de Perú sabes que tengo muchos muchos buenos amigos allá en Perú como que dicen allá Eila Eila estamos 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 a fuego acá estamos ahí recordando como está mi hermano salud bendiciones bendiciones gracias manito igual me voy de una vez solamente entré para decirles que yo me vi yo tuve la oportunidad de comprar el founder eh estuve en Orlando en Orlando Florida donde mi amigo en Wicked Diet y él me iba a vender el founder el vinil que sucede él me dijo él tiene más de 3.000 tipos más de 3.000 viniles y me dijo es la única copia que él tiene y que no quería quedarse sin esa copia y yo le dije yo no me atrevo a comprarte ese disco y que tú te quedes sin él porque él no se quedara sin él no se lo compré y me dijo que cuando consiga otra copia sea cuando sea me va a vender a él pero la pregunta mía acerca de eso la pregunta del millón como dice eso lo pueden producir nuevo se hacen lo hacen nuevo si claro claro se puede mandar hay hay fábrica de discos que todavía tú puedes mandar tu música y mandarlo hacer para ti ahora donde tiene el valor el valor donde está lo grande del founder hasta ahora yo sé que no hay reissues no hay recreaciones el founder se hizo en el 90 y no se hizo más copia en vinil entonces ahí es el valor como no se hizo más copia ni más nada no hay copia no hay duplicado más moderno ni nada de eso de hecho yo tengo el bambam que es del año 2001 yo tengo un bambam del 2001 pero que lo hicieron en 2001 exacto no es el bambam del 92 exacto lo duplicaron exacto una copia original una copia oficial pero en un disco de vinil exacto entonces el gran valor es el chop chop yo conozco ese sello es el bambam de Fliers del sello taxi si es que ese sello también hizo el chop chop y muchos temas más correcto excelente entonces ahí es que está lo grande de la cultura de coleccionar discos muchos discos pueden ser reissues pero hay otros que no mira aquí yo tenía en un cuadro yo tenía ese Billy Jim de Michael Jackson y debajo tenía él ¿sabes que lo bueno? hey mija espérate por favor mi niña quiere cantar ahora ¿sabes que lo bueno? este es de Ron DMC este es Peter Piper que es del 86 del 86 pero lo conseguiste ¿hace qué tiempo lo tienes? yo tengo yo compré uno en el 2002 y se me quedó en una fiesta de Strike One no recuerdo que DJ te lo presté y el disco es una de las fiestas de todos la esposa fiesta del lobo y tú tienes alguno que tienen el tiempo que salieron voy a poner esos ticos de vinil no 20, 30 años ¿tienes alguno que tienen ese tiempo? no conmigo no desde ese tiempo no porque en ese tiempo en mi casa llegaban muchos ticos de merengue y salsa entonces yo todavía no tenía la cultura de coleccionar yo tengo alrededor de ese 97 coleccionando mira dice Emi que ese ese Ron DMC ese Peter Piper tiene más de 40 reí pero ¿qué pasa con ese? que ese yo se lo compré a un coleccionista de Nintendo yo le fui a comprar dos Nintendos le compré los dos Nintendos y le compré ese disco también pero yo lo vi lo revisé y me di cuenta que es un disco original del 86 entonces ya tú sabes que también en antes junto con esos mismos discos había uno que era más pequeño que nada más tenían dos canciones que eran como de promoción lo de 45 lo de 45 ajá lo de 45 7 pulgadas lo tocaba en la misma máquina sí claro pero también en el de 12 pulgadas hay muchos discos que vienen con dos canciones o con cuatro dependiendo del disco que sea porque son sencillos ese Rondie MC que yo te mostré ahí es un promocional y solamente tiene dos canciones dos tracks déjame este tiene Bañatiras y Peter Piper entonces de un lado tiene las dos canciones y del otro lado tiene los dos instrumentales correcto sí así es 12 pulgadas con dos canciones pero tiene cuatro tracks ya yo quiero yo quiero pedir algo quiero pedir algo quiero pedir a mi tocayo que cante una partecita solamente una partecita él se la sabe una partecita nada más este blanco esta vez que le canta a todas las chicas que le gustan bellaquear escuchen dale dale canta canta tu cuerpo a mí me gusta dice pesa tu cuerpo dime si estás ready para mí este blanco ahora el que te canta a ti número uno ya estamos haciendo historia estamos haciendo historia hey dame por favor DJ Johnny la historia de ese antecedente que muchos piensan que salió en el 37 nada más mira esa canción tocayo díselo 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 una vez más yo sé que tú lo has dicho díselo una vez más tocayo esa canción originalmente es Amizón de Mumba 6 yo tengo tres discos tres copias tengo yo de ese ya tú sabes lo emocionado que estoy al escucharlo porque a mí me gusta y también y si te digo tengo un 7 inches o sea uno de 45 con una versión rara de la pista pero qué pasa vamos a pesar tu cuerpo pues a tu cuerpo Blanco lo grabó en el 37 verdad sí en el 37 de Playero pero él yo creo que él lo tiró en Dinoise Live el concierto creo que él tiró un pedacito en la primera de Dinoise y de la discoteca sí él tiró algo también ahí ahí lo tiró pero ese tema justo con ese los temas de Burufar son los temas favoritos ya ojalá y ustedes estén aquí cuando yo vuelva para volver a entrar está bien está bien hermano gracias por la venía te esperamos te esperamos te esperamos te estamos recordando los tiempos de escuela sí sí vengo unos minutitos voy a comprar algo de comer está bien está bien hermano te esperamos por aquí sí salud salud de corazón bueno mi gente estamos viendo un poquito como ustedes saben mi gente de antecedentes urbanos como lo que trata este programa que es los antecedentes de la música urbana o sea donde nace todo donde es el génesis de todo esto que actualmente hoy es tan popular a nivel mundial a nivel de latinoamérica como es reggaetón llámese música urbana en general rap trap danzo y un sinnúmero de cosas que se han inventado como es ahora el tempo o aquí de bruta dominicana que está matando y está amenazando con ser el próximo ritmo que quiere dominar el popular concepto de música urbana entonces tenemos aquí en presencia en sintonía con nosotros en el programa a DJ Johnny Undel desde Perú un máximo coleccionista de primera que nos está dando cátedra de cómo es que llega la música urbana allá al Perú tuvimos también la interrupción o la o la llegada de DJ Johnny la colaboración aquí al 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 evento a este podcast también un coleccionista número uno seguidor de la música urbana bien a fuego de los retos de los foques que tiene su mérito aquí también porque es de los duros de los de nosotros aquí en el Probe Dominicana y nos habló un poquito también de esto que estamos hablando entonces continuando con esto Johnny lo que te preguntaba esos discos en su mayoría tú lo conseguiste en el principio o lo ha ido consiguiendo lo ha ido coleccionando a través del tiempo a través del tiempo a partir del 98 2000 más o menos recién comenzaron a llegar los primeros vinilos de de acá de lo que es Merengue House pero te vuelvo a decir no fue fácil porque todo es traído de afuera nada se consigue acá en Perú no todo es mandado a traer afuera por contactos y por amistades ok saludito para Rich in the House de la revista In the House Magazine que es uno de los duros también de los pioneros en este concepto de lo que es la revista saludito hermano de tanta gente urbana saludos a Richie yo sé que le gustaba el tema de acá vamos a Richie a ver si te acuerdas de Richie ya parece que se fue Richie hay un poquito porque si no el copyright el copyright nos mata ya ya entiendo entiendo mira esos discos estamos hablando nos fuimos profundos porque vamos a hablar por arribita y vamos a hablar un poco llano para que nos entendieran los seguidores que estarán viendo este podcast pero tú te metiste muy profundo con unos discos de vinil de Francesca de Sandy Papo del Pongler Nando Boom los antecedentes de Blanco en el 37 que es bien comercial eso y profundizamos más pero ya en el tema que nos quedamos ¿cómo empieza a meterse el underground allá al Perú el underground llámese ya de Big Boy Playero Wiseau Ge Fallo háblame un poquito de eso y cómo fue la reacción del gobierno y de las autoridades peruanas al penetrar ese tipo de música tan explícita correcto te estaba comentando que después de lo que es Big Boy lo que es Francesca Lizade Big Boy Ledesma lo que es Bicosí Nando Boom ya después ya recién llegó en el 96 el Playero 37 el Playero 37 llegó ahí donde nosotros ya conocimos lo que era Yankee Oyibla Master Joe Blanco y todos los que salen en el Mixer pero como te digo todo empezó de ahí y también a la par con la música de Panamá porque acá llegó la música de Panamá llegó la música de Panamá excusa me repito en qué año fue que llega el 37 a hacer 95 96 por lo menos es la primera vez que yo lo escucho como te vuelvo a decir en casés así de barrio que se pasaban de barrio no era nada nada sonaba en las emisoras todo era así de barrio o por amistades o por amigos ok y la cultura ya cuando se empieza a regal empezó se vendía el cassette en las calles si lo comenzaron a consumir y es más lo que hicieron con este cassette fue a comenzar a hacerle bailes coreografías ya tanto la música tanto el Playero 37 como la música de Panamá le comenzaron a hacer coreografías y así es que en las psicotecas comenzaron a hacer los concursos de bailes la mayoría de nosotros empezamos bailando la mayoría todos hacíamos coreografías yo bueno acá en Perú se hace muy conocido eso las coreografías cuando tocan los playeros hacen coreografías así como bueno le dicen así el pasito de Chavo del 8 y todo así pero son coreografías 100% sincronizadas y que se bailan si no es de 2 son de 4 pero todo era coreografías y así hacían concursos así comenzaron así comenzó acá a regarse el género acá en Perú hacían concursos de bailes de reggaeton de underground y también de otros géneros como te dije que acá también llegó mucho lo que es el tecno el tecno el eburodance también hacían coreografía y no lo prohibieron nunca esa música nunca fue prohibida por las autoridades no porque no solamente llegó playeros y algunas canciones ya que ya estaban que no tenían que no contenían la lírica impertinente como decían por ahí solamente ya ya eran trabajados con lírica limpia como decían cuando entonces se empezó porque yo veo que tú tienes amplia colección de todo ¿cómo tú lo conseguiste? ¿lo conseguiste? ¿ya llegaron más luego o lo van a buscar afuera? Sí ya con los contactos ya comencé yo a buscar la música porque te vuelvo a decir yo también alquilaba el equipo de sonido yo necesitaba esa música y a veces llegaba en un cassette pero en un cassette con la grabación era malísima era mala la grabación pero yo traté de conseguir menos en su mejor calidad y ahí donde llegó por amistades a conseguir los discos ya físicos los discos físicos Ok excelente excelente ¿cuáles de esos cantantes en los 90 tuviste la oportunidad o fue que pudo visitar a Perú? Bueno acá fueron en dos tiempos primero fue por Panamá y acá llegó primero la gente de Panamá te vuelvo a decir ya antes ya había venido acá Vico Sibi había venido Big Boy había venido Lisa En ya habían venido a hacer su música nada más pero no era underground sino era su música de ellos no era underground y acá lo primero que llegó no te voy a mentir fueron los de Panamá con su famoso disco Los cuentos de la cripta ellos llegaron primero después de Panamá llega para el año 99 llega Don Chesina Don Chesina es el el primer artista que llega acá el underground posible si vamos a decirlo con su género no el género reggae rap que hacían el old school el underground que hacía Chesina se pegó mucho el track así como allá en República Dominicana es más llegó también la versión de DJ Phantom DJ Phantom el dominicano esa versión esa versión llegó acá ya casi se hizo conocida y por eso que trajeron a Chesina acá pero anterior a eso que también lo catalogo como parte de los antecedentes urbanos visitó al Perú Sandy Papo proyectos ilegales si llegaron llegaron pero como te vuelvo a decir hacer su música de ellos un repertorio de ellos en cambio Chesina fue el único que si lo hizo como como los parís de partecina que hacían allá en Puerto Rico o los eventos que hacían en los cacerías el cine también vino acá con DJ Raymond más o menos me equivoco llegó y todo era plato nada de sus pistas que ellos usaban todo era show en vivo como lo hacían allá eso es lo que DJ Raymond con quién fue allá DJ Raymond DJ Raymond con con Chesina con Chesina y DJ Raymond sí DJ Raymond también de los de los productores de los varios artistas que tienen dos o tres volúmenes y participaron pero no 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 confundir no es el DJ Raymond el que conocemos todos el de reggae show el de el DJ Raymond el prieto como le dicen no no y el que llegó acá fue otro DJ Raymond que se hacía llamar el Strash Master mucha gente lo conoce ya él fue él fue el que vino pero es boricua eso también sí correcto es boricua sí es boricua es muy bueno en los platos muy bueno él nunca sacó una producción ya pero la gente lo confundía con el DJ Raymond que tú y yo conocemos sí porque DJ Raymond también trabajó en los platos de muchos artistas como lo era la Yankee la Guanada acá el que vino fue el otro DJ Raymond Scratch Master así se llama mejor conocido como Scratch Master ok aparte de Chessina entonces luego de Chessina en ese mismo año o en el 2000 ¿qué otros cantantes del Underground llegan allá al Perú? después ya comenzaron a venir ya quien más si más no me equivoco llegó acá del Underground creo que llegó este ¿quién fue? después de Chessina no de Londres ya casi a nadie se le llegó solamente se empezaron a traer los que ya se pegaban como Tito y Héctor Yagui Maki este 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 señor llegó pues llegó acá él llegó en varias oportunidades sí Héctor El Father llegó en varias oportunidades en varias oportunidades ¿tú lo tienes vinil? está acá ok tú lo reiciste también ese disco ¿verdad? lo mandaste a hacer no 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 esta sí es una edición que él sacó con Rock La Familia pero es un disco de vinil es un disco de vinil ¿correcto? es un vinil es un disco de vinil este es una edición que El Father sacó la edición de La Rota son dos discos vienen acá dos discos es una edición que él sacó ¿no? con su sello Gold Star Music y Rock La Familia que si más no me equivoco es de este Jay-Z creo Jay-Z sí este Baby Rarity gringo ¿visitaron a Perú? sí llegaron pero ya después sí correcto llegaron en el tiempo en el tiempo de que estaba si más no me equivoco fue y no es la biografía creo ya llegaron con esos temas ¿no? ya este con el Perreo y el Salguero ¿no? de ahí comenzaron a venir los demás lo que ves Spidi Yagimaki este y bueno Alessis y Fido Cris y Ángel Trevor y todos no se hayan Ileños correcto se hayan Ileños también sí me imagino que allá pegó bastante de Cris y el Ángel ven báilado ven báilado esa canción fue número uno y por lo menos dos meses en América entera dos meses por acá número uno número uno sí pero como te digo pero también los artistas cuando venían acá siempre hacían un pequeño mix de la vieja escuela hacían un tributo al underground ¿no? y ahí metían lo suyo con obvio con pistas antiguas eso es también lo bueno que hacían Ileños ¿no? bien bien tú eres también aparte de coleccionista disc jockey ¿verdad? correcto sí has tocado en discotecas y en emisoras háblame un poquito de tu experiencia de tocar en las discotecas ¿cómo es aceptada la o en los momentos que tuviste la oportunidad de tocar música underground de los 90 ¿cómo la gente lo acepta ya en el Perú ese correcto nosotros siempre nosotros siempre en nuestro repertorio de música variada que siempre hacemos nosotros hacíamos una hora con recordando la vieja escuela ¿no? y poníamos temas underground desde playeros y todo eso poníamos poníamos la mezcla y la gente lo aceptaba bien la gente lo aceptaba bien ya este y después ya se comenzó a pegar esto y muchos de acá también comenzaron a hacer eso esa sesión ¿no? esa pequeña sesión de una hora con temas antiguos ¿no? con clásicos de de playeros de Noich de la industria de Nelson y todo eso en una mezcla de esas de una hora ¿cuáles son los tres clásicos que no se podían quedar en una de esas mezclas? te puedo decir desde playeros 37 con Yankee esa Dios mío o sea el mix que dura por lo menos siete minutos lo poníamos y la gente lo lo bailaba hasta muy lindo también lo de Dino también se pegó también lo de Dino le vivía hasta el gringo ya Evie Queen también pegó demasiado acá Evie Queen con el Dinois Light Evie Queen con el Dinois Light se pegó también lo que es Dinois el recuerda el recuerda de Greta Hicks que sacó este el negro claro que sacó con DJ Joe eso también se pegó acá se pegó el non-stop reggae de Barón López con DJ Playero también se pegó acá lo que era Brinke lo que era todo salía Franky Boy salía Original Q Guayomá Too Sweet Legend Shalimar todos todos esos mix un sinnúmero bastante duro ahí te voy a decir también que acá en Perú también tenemos artistas que tienen su trayectoria antes de eso que me digas de los artistas del Perú vamos a entrar en eso quiero que me hagan un poquito de tu de tu proyecto musical que también me dice que que tiene proyectos personales musical habla un poquito de eso y le podemos entrar ya a la música peruana urbana correcto este acá hay mucho talento mucho talento acá en Perú y las cuales yo y Quintana y unas personas más estamos tratando de apoyar yo antes musicalmente los apoyaba porque yo metía mano en la producción musical pero ahora estoy de un paso al costado y estoy como productor ejecutivo soy el que invierte para que la gente siga haciendo música casualmente en el año ¿estás asociado a alguna casa de izquierda? en el 2019 me junto a la compañía Encendido Music con mi amigo mi gran amigo Jeffrey Encendido y sacamos esta producción Encendido Collection volumen 1 acá están los créditos sacamos esta producción con puro talento peruano nada más música urbana ahí puedes ver ese es el disco ok sacamos un disco con con todo bueno música urbana para que la gente también sepa que acá en Perú hacemos música urbana y hacemos buena música ¿no? también está nos percatamos no solamente de sacar el disco físico sino también de poderlo subir a todas las plataformas para que puedan escuchar la demás gente ok está en lo digital también está actualizado con eso está toda la plataforma digital y todo eso correcto y seguimos haciendo música te vuelvo a decir queremos que la gente también sepa de que acá en Perú se hace buena música música urbana y si también y poder quizás mañana más tarde estar entre el trono grande como los boricuas los panameños y también ustedes porque el dembow dominicano créeme que también pegó acá pega pega hasta el día de hoy el dembow dominicano es muy escuchado en las discotecas ¿cuáles son los saltitas que se suenan allá del dembow dominicano que actualmente yo siempre o sea te digo así a mi gusto a mi siempre me gusta Chimbala yo a Chimbala lo escucho creo que desde sus inicios pero si dejara ¿cuáles son los inicios que tú tienes de Chimbala que llegaron allá que tiene Chimbala yo lo escucho desde 2015 quizás más más años pero sí porque Chimbala Chimbala viene desde 2000 el rap con Tósico tenían una canción ahí la patrulla que cantaban rap después Chimbala también producía él producía ritmo Chimbala produce en la ola del dembow él se metió como productor él producía a Mr. Mayao al mismo Alfa le producía al Chick que es otro talento también que se dio a conocer mucho entonces luego se mete con también era productor también de Lolo en el micrófono que es un excelente rapero fue el que le produjo sus primeros dembow y luego se introduce con el dembow Chimbala con los pies así que con los pies con los pies escuchaste eso por allá sí acá pegó mucha música de Chimbala pero también no solamente fue Chimbala porque ustedes tienen bastantes artistas sí ya es un genio completo también pegó el Alfa pegó Diablos pegaron demasiado acá son bastantes artistas que han pegado acá y me da alegría también ahorita actualmente claro Rochi con el Alfa están pegando pero sí actualmente me piden a mí mucho Rochi me piden y eso es lo que se está pegando actualmente ahorita Braulio Fogón se escucha ya en la calle ya recién está entrando recién 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 acá lastimosamente este más 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 se consume la música auricula pero también hay música de Panamá y también hay música de República Dominicana ok hablando un poquito de los talentos del Perú que hemos visto últimamente que se han destacado dame nombres de los que están más sobresalientes allá en Perú y que están expandiéndose hacia otros países son son varios no son varios te vuelvo a decir ahorita uno uno de los que está haciendo bastante presentaciones allá afuera es Calé Calé es un artista que tiene más de 22 23 años de trayectoria tenemos también a Leslie Chow que está firmada por Sony Sony Music Leslie Chow es una artista peruana también tenemos este bueno de esos artistas también sobresalen lo que es un gran amigo de DJ de DJ Peligro que escucha su música de DJ Peligro pega en varios lados hay varios artistas hay muchos muchos artistas y este fenómeno habla un poquito de qué tanto se escucha ya en el Perú un fenómeno que que ha estado marcando esa trayectoria hace unos años atrás pero ahora con esto que hizo últimamente se ha dado a notar más el faraón habla un poquito del faraón que es peruano según me cuentan tenías que tocar el tema sí correcto él es peruano él es de una ciudad de acá del Perú se llama Arequipa él viene él viene con esto de de querer cantar ya años atrás pero nadie le prestaba atención porque pensábamos que que era parte de de una una mala pasada que quizás no quería jugar pero mira mira lo que ha llegado este personaje pintoresco este y mira ahorita déjame decirte que tiene un grupo de trabajo o sea hay personas detrás de él que lo están lo están manejando y le están dando algunas cosas o unas ideas y déjame decirte que lo que está haciendo está mejorando su trabajo poco a poco con la chichita y la cosa él demuestra una consistencia y ese estilo yo sé que lo va a ir mejorando y la gente ya lo empezó a ver de otra manera con esto que que veo que hizo con la tiradera que le dedicó a Residente muy bueno muy bueno Residente aceptó y dijo que estaba buena ya no sabemos si fue en términos sarcásticos que lo hizo pero lo admitió de una u otra manera porque no le quedaba mal sea o no él el que haya escrito la tiradera le quedó muy bien y yo lo felicito por ese trabajo anteriormente había escuchado trabajos del faraón pero no me gustaban es la verdad veía como como todo el mundo lo veía como una una chelcha o algo de mal gusto como que no pero cuando veo este trabajo digo coño pero el tipo atento arreglado y con su estilo está dando de que hablar sí sí déjame decirte que ahorita tiene un o sea tiene varias a un grupo de trabajo detrás de él es más este ya lo anunciaron ya de que va a ser una gira por fuera del país creo que se va a México si más no me equivoco te vuelvo a decir odiado por muchos y querido por otros ese es lo que yo creo que con esto es la oportunidad de él yo creo que ahí él se va a a sobresalir él no ha salido todavía del país allá no ha salido del Perú no recién va a salir recién yo pensaba que ya había salido no recién recién va a salir excelente pero está tocando fiesta ya ya el hombre está sonando las emisoras en las emisoras no tanto porque tiene una letra muy explícita y acá las emisoras son en ese aspecto si son bien vamos a decir bien stringas pero los en cuanto al explícito los los ritmos urbanos por ejemplo el reggaetón de Anuel de Baponi las canciones de Baponi no suenan allá las emisoras si suenan pero le ponen bueno ya están trabajadas están editadas pero lo reciente de Faraón la tiradera para residentes no está tan explícita se puede editar más fácil no va a sonarlo ya si recién la están bueno ya la editaron y recién la están poniendo pero en lo que es te vuelvo a decir lo que es fiesta discoteca si la ponen si la ponen es más algunos dirían se han transformado el trabajo de editarla y hacerle versiones versiones dime algo Johnny has tenido la oportunidad de ir a tocar tu repertorio tus músicas tus canciones a otros países llámese como The Jockey o tus producciones no casualmente no porque quedaron unas conversaciones que no se pudo tuve la oportunidad de ir a Venezuela en el año 2000 digo a Bolivia en 2019 ya este fui a hacer a dejar como te vuelvo a decir un material de nosotros y aparte también a llevar parte de lo que yo hago que es mi música y quedamos en que si Dios quiere fin de año estamos volviendo por allá fin de año bueno bueno gracias entonces ya llegamos al final ya vamos ya para una hora conversando con DJ Johnny Under un The Jockey de mucha relevancia allá en el Perú y parte de Latinoamérica también gracias por la oportunidad de conversar con nosotros este podcast lo estarán viendo en YouTube suscríbete al canal y dale play comparte con tus amistades hermano gracias por la oportunidad despídete de tu público agradecido primero a tu persona antecedentes urbanos le vuelvo a decir siga antecedentes urbanos porque siempre nos mantiene la esencia del de la vieja escuela y agradecido también sepan que también acá en Perú tienen este servidor y tienen a este a este gran ser humano que está para ayudarles en lo que sea y que viva que viva la música siempre la música siempre te hace conocer buenas personas y tú eres parte de esto además igual también saludar también a mi tocayo Johnny saludos también para Nación Playero RD que son mis amigos los llevo de corazón ojalá tenga la oportunidad de poder ir para allá yo ya les he dicho el día que yo vaya para la República Dominicana no sé cómo haré me partiré en mil y trataré de visitar a todos mis amistades y mis amigos que se encuentran por allá bueno mi gente esto fue Antecedentes Urbanos edición especial cómo entra la música urbana al Perú vamos allá porque te inspira no son delincuentes ustedes no son marietas ustedes son de Puerto Rico ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? duro duro saludo hermano gracias saludos bendiciones nos vemos saludos como decimos acá nosotros viejos en esta liga premiado en noviembre en el día nacional de rapa aquí está VINCO bye 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 ¡Gracias!